Buenas, buenas, pues en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que quieren tener, bueno, básicamente un Nervishare, que es como un iDrop de lo que son los dispositivos de Apple, las tabletas de Mac, los iPhone, básicamente que es un iDrop o que es un Nervishare, es una manera de transferir archivos grandes o cualquier tipo de archivo de manera pues casi casi que inmediata, ¿no? Ya, básicamente esto antes se hacía referencia con lo que es el Bluetooth, tú transferías una canción por ejemplo por Bluetooth a otra persona, pero la otra persona se tardaba un poquito, ¿no? Ya dependiendo pues de la duración y del tamaño de la canción, supongamos unos 3 MB se tardaba unos 10, 30 segundos, pero con esta tecnología básicamente todo esto se resume a segundos, 5 segundos y si quieres mover archivos pues más grandes a minutos, ya no vas a tener que estar esperando horas sin acceso a internet, Sin nada de eso, simplemente pues con una función que ya viene en los dispositivos de Android que se llama Nervishare y aquí tenemos la página oficial que se llama Nervishare para Windows ¿Cómo vamos a descargar esto? Vamos a entrar aquí en nuestro navegador, le ponemos Nervishare para Windows y entramos a esta página, la página es www.android.com y aquí está lo demás, se los voy a dejar abajo en la descripción si me acuerdo Básicamente aquí nos viene un resumen de lo que es y cómo hacer para instalar todo esto, ¿no? Dice compartir con Nervishare para Windows, ahora es más fácil compartir tu contenido con tu PC Esta función ya viene incluida en los dispositivos Android, pero no viene incluida en los dispositivos Windows, así que de Android a otro Android, sí, de Android a otro Android es bastante sencillo utilizar esta función Pero de Android a Windows, pues esto no viene activado, así que vamos a ver aquí donde dice primeros pasos, nos va a descargar un archivo, el archivo lo debemos de instalar ya que es el programa que nos va a permitir todo esto, bueno que todo esto funcione Y aquí nos viene pues básicamente animaciones de cómo funciona esto, ¿no? Aquí tenemos, dice transfiere fácilmente, podemos transferir de la computadora a nuestra PC de forma básicamente muy rápida Sin utilizar cables ni nada de eso, de la computadora a nuestro teléfono, de nuestra tableta a nuestra computadora y básicamente pues es esto, ¿no? Comparte contenido como quieras, este, comparte con Nervishare para Windows, se diseñó pensando en la seguridad y la privacidad Esto quiere decir que tú tienes el control de quién puede detectar tu dispositivo y a quién enviarle archivos Puede ser cualquiera, solo con tus amigos y familiares o solo tus propios dispositivos Aquí puedes mirar tus imágenes en una pantalla más grande, por así decirlo, proyectarlo a una computadora Aquí se ve pues prácticamente la animación, como ven se manda la foto y aquí la podemos ver a más detalle ya que es una pantalla pues más grande, ¿no? Dice lleva tus archivos a donde quiera que estés, vemos que de nuestra computadora lo pasamos a nuestro teléfono y podemos hacerlo pues viceversa, ¿no? Y dice empieza a compartir contenido, descarga la app, configura las preferencias y empieza a compartir contenido Aquí viene más información, por ejemplo, ¿qué computadora con Windows admite el Nervishare? O sea, ¿qué computadoras son compatibles? ¿Dónde puedo encontrar ayuda? ¿Cómo activo compartir con Nervishare en mi dispositivo Android? ¿Cómo hago para ver qué versión de Android ejecuta mi dispositivo? Aquí puedes encontrar básicamente toda la información Este, y bueno, ahora sí vamos a instalar el programa El programa es este, le damos doble clic Nos va a aparecer una ventanita que si queremos instalar el programa, le damos que sí Aquí nos aparece una ventanita parecida a la que aparece cuando quieres instalar Google Chrome Aquí nos viene que ya está instalando Y esperamos pues a que esto pues se instale, ¿no? Cabe mencionar que para utilizar estas funciones en tu dispositivo Android debes de tener, bueno, encendido Mientras haces una transferencia, lo que es el Bluetooth y la ubicación me parece Pero lo puedes desactivar ya cuando termines la ubicación Bueno, puedes desactivarlo ya cuando termines la transferencia Aquí simplemente ya abrimos Y vemos que en la parte de abajo nos aparece un nuevo icono Que dice compartir con Nervishare Le vamos a dar un clic y dice iniciar sesión en compartir con Nervishare Le vamos a dar en iniciar sesión Escogemos nuestra cuenta Le damos que sí, dice acceso exitoso Nos regresamos y aquí vemos que nos pide un nombre para configurar nuestra computadora En este caso lo voy a dejar Jorge's PC Y aquí vemos que podemos enviar archivos y recibir de nuestros contactos Aquí nos aparecen nuestros contactos de teléfono Podemos cambiar que todos nos puedan enviar archivos Solo nuestros dispositivos nos puedan enviar archivos O que nadie nos envíe pues nuestros archivos Le voy a dejar en todos prácticamente Y dejarlo en uso temporal Le damos atrás Aquí nos dice que hemos leído pues los temas legales Le damos que sí Le damos hecho Y aquí podemos hacer uso de enviar archivos Desde nuestra tableta Desde nuestro teléfono Activamos la función de Nervishare Compartimos por Nervishare Y aquí podemos pues recibir y enviar pues archivos Y básicamente pues es esto De esta manera pues ya tendríamos activo la función de lo que es el Nervishare En nuestra computadora Windows Y básicamente pues es esto Y bueno espero que el video te haya servido Ahora ya si quieres algún video de como enviar con Nervi Y recibir con Nervi Déjame saber acá en los comentarios Te lo voy a hacer llegar El video Y bueno pues básicamente esto ha sido todo Si te gustó el video suscríbete Comenta, comparte Y nos vemos en la siguiente En un próximo video Mi nombre es Jorge Romero Y recuerda que subo video cada semana Adiós